Si querés conseguir las monedas más rápidas, más efectivas y más baratas de todo el mercado, te recomiendo que hables con Tinkian. ¡Imponente, señores! No esperen más y vayan por esas moneditas. Hola, hola, queridos socios del club. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Grassman. Bienvenidos nuevamente aquí al canal, al club, a Uru FIFA Club, señores. Y hoy tenemos un tradeo para salir de la pobreza que está brutal, ¿sí? Así que quédense porque tenemos un material espectacular para compartir con todos ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar al mercado de transferencias, señores. Vamos a apretar la X y vamos a buscar al señor Ante Revic, ¿sí? El jugador del Milan de Italia, ¿sí? Este es el tradeo para pobres que vamos a tener hoy. Tremendo este tradeo para pobres de FIFA 20. Pero como siempre, como siempre, yo te voy a dejar acá abajo mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y acordate que en la descripción del video tenés mi Telegram, ¿sí? Si vos te unís con ese código a Telegram, vas a estar al tanto no solamente de los tradeos, sino de absolutamente todo lo que vamos a hacer acá en el canal, señores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con Ante Revic? Vos, por Revic, lo que podés hacer es esto. Poner de repente 1200 monedas y ponerte a hacer un poquito de sniping. Repito, siempre lo mejor que podés hacer es ponerte a hacer sniping en horarios muy especiales, como por ejemplo en las rondas de sobres, que no es este caso. O de repente en las madrugadas. Si te podés hacer sniping, vas a encontrar más cartas. Yo personalmente he ganado todas las cartas de Ante Revic que he conseguido por la vía de la puja masiva. Así que recomiendo más ir por esa vía. Entonces, mira, ya ves que no me están saliendo en este momento, por el horario en el que estamos, algunas cartitas de Revic. Entonces, lo que sí te recomiendo que hagas es puja masiva. Y la idea es esta, que pongas 650 monedas y te pongas a pujar por todo lo que hay. Ponerte a pujar por todo lo que hay. Son difíciles de ganar, lo aviso de antemano, para que después no me vengan a llorar en la cajita de los comentarios que siempre hay alguno que dice, ah, no se pueden ganar cartas, no se pueden, no se pueden, no se pueden llevar cartitas. Bueno, tradear es paciencia y por lo tanto tienen que tenerla. Es muy difícil de ganarse alguna de estas cartas de Ante Revic por la vía de la puja masiva. Sí, es muy difícil, pero también podés llegar a tener un golpe de suerte, como he tenido en algún momento, y llevarte algunas cartas de este jugador. Es más, te voy a mostrar esto, mientras vemos que ya me han sobrepujado una, a ver si la podemos rescatar antes de que se la lleven. A ver, vamos a ver si podemos, ahí está, muy bien. Fíjate, hay algunas acá que yo ya perdí, pero por ahora estas se vienen comportando bien, por más que obviamente en algunas faltan unos cuantos minutos y no va a pasar de que se queden siempre en 650. Ya ves que estas me las están sobrepujando y yo, mirá, lo que te diría es que más de 1200 no las sobrepujas. Este es el precio, ¿sí? 1200 es tu precio máximo. Acá si te ponen 1300, ya está, sacala. Sacala, porque puede ser que le ganes un poquitito de monedas, eso lo dejo a tu propio criterio. Yo en lo personal con esta carta prefiero no pasarme de las 1200, ese sería como mi tope. No me pasaría de 1200, 1300, pero siendo recontra exagerado, pero siendo súper, súper, súper exagerado, 1300 monedas. Es más, mirá, por esta sí te voy a poner 1300, pero no pongo una sola moneda más. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver el precio en el que hemos conseguido las demás cartas y después vamos a analizar bien el precio en el cual, mirá, 1400, ves, ya no lo quiero, ya está, no lo quiero, no quiero a esta carta. Y si vos de repente me venís y me decís, Grasman, mirá, no me estoy ganando cartas, bueno, yo te voy a mostrar esto. Fíjate, mirá qué bárbaro esto. Acá tengo dos páginas, o mejor dicho, una página y media con cartas de AnteRevich. Y fíjate esto, 650, 650, 650, 650, 650, 650, 650, todas las cartas que he conseguido, esta de 750, ¿no? Pero todas las cartas que he conseguido de Revich, por 650 monedas, salvo esta y esta, fíjate, que están por 1000 y 1200. Una verdadera maravilla, una verdadera maravilla. Y mirá, te repito, mirá, vamos de vuelta, 650, 650, 650, todas, todas, 650 menos 1, 2, 3. De las 14 cartas, salvo 3, o sea, 11, las gané por 650 monedas. Así que fíjate qué bien que está funcionando este filtro. Es una verdadera maravilla. Así que mirá, te voy a pedir que le dejes un like así, bien grande, bien grande a esta carta de AnteRevich. Y vos me debes estar preguntando en este momento, Grasman, ¿y en cuánto vamos a vender las cartas? Bueno, mirá, vamos a hacer así. Yo voy a mandar absolutamente ahora todas las cartas que gané al mercado de transferibles. Ahí están, ahí tenemos las 13 cartas entonces de Revich, las mandamos para atrás. Y vamos a buscar el precio en que está este jugador. Vamos a ver. A ver, por 1200 monedas ya sabemos que no está. Vamos a poner por 1500. No tenemos cartas. Por 1600. No tenemos cartas. Por 1700. Tampoco tenemos cartas. Veamos 1800. 1800. Señores, me parece que hemos encontrado el precio. Y fíjense, 1800 monedas. Y se está por ir. Se está por ir. Esta se va a ir volando, te diría yo. Así que mirá, 1900. A ver, ¿cómo está el programa de las 1900 monedas? Bueno, 1900 monedas. Ya tenemos varias páginas. Y la primer carta ya está en el minuto 11. Así que no, me parece que el precio, sin lugar a dudas, va a ser este. 1800 monedas. Y como ya se están agregando un par de cartitas, lo que tenés que hacer para ser inteligente con este tradeo es poner las cartas a la venta de a una. Entonces, como te lo digo siempre, yo jamás te voy a hacer clickbait de ningún tipo y color en este canal, querido socio. Por lo tanto, si yo te digo que te vas a ganar más de una K por carta con mis tradeos, es real. Es de verdad. Así que mirá, vamos a apretar acá para poner a la venta a este jugador. Ante Rebich. Opa, mirá, ya me puse bastante emocionado. Qué locura. Comprado por 650 monedas y lo vamos a poner a la venta en 1800 monedas. Estamos sacándole más de una K por carta. Lo mandamos a la venta. Y mientras lo mandamos a la venta, te pido un botón de like por esta carta, por este tradeo bárbaro que estamos sacando más de una K por carta. Y también te voy a pedir esto. Mirá, suscríbete. Suscríbete ya mismo. Suscríbete. ¿Cómo no te vas a suscribir a este canal? Te estás perdiendo unos tradeos bárbaros. Hay un montón de gente que me pone en los comentarios, ah, no, sí, ¿y cuál se puede hacer ahora? Y sí, mirá, si te pones el botón de suscribir y activas la campanita, no te vas a perder ninguno. Entonces, mirá, vamos a hacer esto. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos a ver si esa carta ya se vendió. A ver, veamos. Señores, vendido. Ahí está, Ante Rebich en 1800 monedas. Vendido. Vamos a buscar otra más. Vamos a poner otra cartita más de Rebich a la venta. Otro Ante Rebich comprado en 650 monedas y lo ponemos a la venta en 1800. Y lo ponemos a la venta. Ahí está. ¿Y saben qué? Me animo y pongo otra más. Así nomás. Pongo otra más. Yo sé que dije que hay que ponerlas de una y sí, hay que ponerlas de una, por favor. Y les explico por qué hay que ponerlas de una. Porque si las ponen todas las que se ganaron a la venta, todas juntas. O sea, si yo pusiera ahora estas 10 cartas a la venta, el precio baja. Entonces, es contraproducente para tus propios intereses. Pero yo puse dos. Y ya ves que una se vendió. Mirá. Esta se vendió. Y a ver si esta ya se vendió. No, todavía no se vendió. ¿Ves? Entonces, ahora sí. Ahí está. Ahí está. Vendido. Entonces, hay veces que no es lo mejor del mundo ponerlas a la venta todas las cartas juntas. Quedate porque ya vamos a hacer los cálculos y te voy a mostrar lo que son las ganancias que hemos hecho con Ante Revich. ¿Sí? Pero vamos a poner a este de acá a la venta. Mirá. Este es el que compré más caro. 1.200 monedas. Y le vamos a estar sacando 600 monedas de ganancias ya que lo vendemos en 1.800. Y ahí lo ponemos a la venta al señor Revich. Y repito, me animo a poner una más. No es lo ideal. Repito, por favor. Si ustedes tienen muchas cartas de Revich, no hagan esto. Háganlo de a una. Yo esto lo hago simplemente con fines de que el video sea más ameno para ustedes. ¿De acuerdo? Fíjense que una ya se vendió. Acá ya tenemos 4 vendidas. Y esta de acá, veamos si ya se vendió. Todavía no se ha vendido, pero en cualquier momento se va a estar vendiendo. ¿Ven? Esto es lo que les digo. Si de repente no hubiese puesto las dos juntas, esta también ya se lo hubiesen llevado. Pero de cualquier manera, no importa. Ustedes tienen que ir haciéndolo esto despacio. Ya van a ver que en cualquier momento las cartas se venden. Y las vas a estar vendiendo bastante, bastante, bastante rápido. Mientras tanto, mientras esperamos a que se venda la carta, querido socio. Yo te voy a dejar acá la inversión que hemos realizado por todos los Ante Revich que hemos comprado. Si yo no te voy a poner nunca de esto es lo que vas a ganar por hora, esto lo vas a ganar por día. No, no. Esto es lo que gané yo con estas cartas. Y lo que vas a ganar vos si te compras estas cartas. Y acá te tengo que dejar las ventas que tenemos por Ante Revich. Estas son las ventas que hemos conseguido por las cartas que yo he comprado de Ante Revich. Bastante bien, bastante bien para hacer tan solo 13 cartitas, 14 cartitas que hemos conseguido de este jugador. Y por lo tanto yo te tengo que dejar acá las ganancias que hemos conseguido con este tradeo. Veamos a ver ahora señores si esta carta se ha vendido. Efectivamente se ha vendido. Entonces, ¿qué anuncio importante tengo para hacerte acá en el canal, querido socio? Que vamos a volver con las rondas de saludos. Así que si tú querés un saludito mío, podés ir allí abajo a la casilla de los comentarios. Y podés dejarme un pedido de saludo, como hacíamos antes, si te parece. Mientras ponemos esta carta de Revich a la venta. Y en el futuro, en algún video de tradeo, vamos a estar haciendo nuevamente las viejas y queridas rondas de saludos. Para que los socios del club también puedan expresarse en este canal. También vamos a estar con más gameplay de FIFA. Vamos a estar con muchas noticias que tienen que ver con la posible salida, dentro de unos pocos meses, para ser más precisos, en cuatro meses, de FIFA 21. Tenemos novedades al respecto, así que te recomiendo de vuelta. Suscríbete. Ahí lo tenés ahí abajo. ¿Cómo te vas a perder toda esta información, muchacho? Activa la campanita de las notificaciones. Y acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!